¡Suscríbete al canal! Es casi no la información que se sabe acerca de este proyecto, únicamente las bases de la historia y algunos personajes regresando al reparto principal, información que ya expliqué en un video con anterioridad del cual te voy a dejar en la descripción, pues nuevos detalles se han filtrado aclarando el rol de ciertos actores y situaciones que veremos en este tercer volumen de Marvel's Daredevil. Antes de comenzar, cabe aclarar que la primera parte de este video va a ser en base a una información filtrada, por lo tanto hay que tomarla como un simple grano de sal, pues estas filtraciones pueden estar equivocadas o bien acertar. Pero sin más preámbulos, empecemos. Hace unos días, The Hashtag Show, una página web con una reputación bastante buena, afirma que Wilson Bethel, actor que oficialmente está dentro del cast de esta tercera temporada, está interpretando a Bullseye. Información que contradice la descripción de este personaje proporcionada por Netflix, la cual leía que era un oscuro agente del FBI que sería pieza clave en la relación entre Daredevil y Wilson Fisk. Claro está que esta descripción pudo haber sido dada con meras intenciones de distraer a la audiencia de lo que en realidad estaba ocurriendo. También cabe mencionar que anteriormente la descripción de este personaje se creía podía tener algo que ver con The Sin Eater, personaje también de las historias de Marvel Comics. Esta información también fue respaldada por un usuario en Reddit llamado Defenders Throwaway, que afirma conocer el estatus de la tercera temporada y nos comparte detalles bastante interesantes. Uno de ellos afirma que, en efecto, Bullseye es el enemigo principal a la par con Kingpin de esta temporada, que es un personaje realmente bien tratado y que hay un capítulo dedicado enteramente a él, su historia y su origen. Esto debido a una exhaustiva búsqueda que Wilson Fisk hace de la vida de Bullseye. Aparentemente, como él lo menciona, el nivel cinematográfico de este capítulo está por los cielos y podrá ser uno de los episodios mejores hechos por Marvel Netflix hasta la fecha. Así como también el hecho que Bullseye no llevará su traje clásico de los cómics, presumiblemente será ropa más informal y callejera. El usuario describe a este personaje como bastante siniestro y terrorífico, elementos que caracterizan a los antagonistas de estas series, pero esta vez llevándolo un poco más al nivel de arriba. Lo más interesante de todo esto viene por la reputación de este usuario, quien filtró detalles importantes de Defenders y de Punisher que terminaron por ser reales al final de cuentas. Ahora, algunas imágenes desde los sets de grabación fueron filtradas, mostrando a un Daredevil utilizando su primer traje, como el que vimos en la primera temporada. Esto podría indicar dos cosas, o estamos viendo un flashback o de alguna manera Matt perdió su traje o fue robado por algún motivo. Dando pie a que suceda algo similar a I'm Born Again, historia que será el principal inspirador de esta temporada, en la que Kingpin contrata a un criminal para ensuciar el nombre Daredevil utilizando su traje. Quién sabe, y en este caso termine siendo Bullseye quien lo porte. Es probable que el primer trailer de Daredevil temporada 3 llegue antes de que Iron Fist estrene su nueva entrega, pues es muy probable que sea el producto que les siga para la agenda de Marvel Netflix. Sin más que añadir, esto fue básicamente todo lo que se ha revelado hasta ahora. Productores han sido bastantes cuidadosos a la hora de revelar contenido de esta serie. Pues como hemos podido apreciar, son mínimas las fotos que se han filtrado, así como un silencio bastante pronunciado del camino real que esta serie va a tomar. Espero que te haya gustado este video, si fue así, deja tu like, tu suscripción y comenta todo lo que opinas al respecto. Yo soy Milán Nemesis, adiós. Gracias.